Y espero que hoy se encuentren muy bien. Tomen asiento y disfruten, señoras y señores, porque esto... Arranquen la cancha de UCSG Televisión. El lateral, Niño. Juega corto, Niño, nuevamente. Entre dos hombres, pasa el cuadro de Turín, el puntazo al arco. Bueno. Al momento, atención, y esta es buena. Severino, llegó Severino. Corto, Severino. Cerca juega con Ceballos. Severino al centro. La primera de Turín. ¡Gol! ¡Gol! Diría gol de Turín, señores. Va a atacar en los primeros minutos. Charlie. Continúa Charlie. Este es Charlie. Atención. Al arco. ¡Bomba! ¡Bomba! El portero queda al rebote. Sáquele a la gente. Estoy seguro que los paraguayos, los chilenos, los colombianos, los mismos argentinos lo iban a ver. O sea, menos Sudamérica. Iba a aportar con mucho rating para ese partido. Pero bueno. Se viene Greedy. Finsa directo al arco. Muñiz. Muñiz en esta oportunidad. La baja muy bien ahí en el área chica. Justamente el delantero del cuadro blanquiverde, se podría decir, ¿no? Así que bueno, ahí estaba. Y no llegó. No llegó finalmente. Se salvó Muñiz. ¡Garroza! ¡Muñiz! Se está convirtiendo en la figura del partido, señor Silva. Bueno, yo lo había criticado a Muñiz por esos... Ay, yo vi. La revinta. Briones. Al arco, al arco, maestro. Al arco, al arco. El cabezazo. Sale el portero Muñiz. Chilina está en la línea. Salve el cabezazo. ¡Gol! 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 De Crifinsa llega a este gol. Sensacional el empate. Se termina de dormir la defensa del cuadro de Turín. Un partido donde no ha habido realmente una figura deslotada. Por el momento, Muñiz se queda. David. ¡El centro que está al pre-pase! ¡Gol! 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 De Crifinsa llega... Barrales, señores y señores, esto... ¡Túrru!